Personal administrativo y asistentes de servicios educativos adscritos al CENTE realizaron una concentración en la Glorieta de la Diana para pedir el pago del bono de sembrino que no les ha sido entregado. Por una cantidad de 3.900 y tantos de pesos. Somos más de 11.000 compañeros los que somos administrativos y asistentes de servicio en el Estado y no hemos recibido un solo peso desde diciembre. Marco Antonio Pintos García, miembro de este comité del movimiento independiente PAE indicó que en una movilización pasada se había pactado que la primera quincena de febrero se haría el pago sin embargo en una segunda minuta se programó para este lunes 20, lo cual no se ha hecho. Los inconformes llegaron en una movilización a plantarse afuera de las oficinas de finanzas ubicadas sobre la costera Miguel Alemán. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.